¡Estás equivocado! ¡Oye, ¿qué haces? ¡Suelta! Yo también tengo derecho de jugar contigo, ¿no crees? ¿Por qué no está funcionando lo que me dijo el supremo Kaiyo-sama? ¿No? ¿Lo sé? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Creo que esta vez terminaré con Goku en un solo asalto. ¡Ese sujeto es demasiado fuerte! ¡Está lejos de mi alcance! Supremo Kaiyo-sama, ¿qué le está pasando a Goku? ¿Por qué no reacciona? Usted nos dijo que con la cola despertarían sus poderes ocultos. ¿Se supone que eso pasa?